Oh my god! La cachó! Wow! Que pase mas lindo Pa' los dulces Wow! Hay una en segunda y sin tercera, ojalá de envase por bola y venga uno y tiene un hit ¡Bien bueno! ¡Eh, partamos! Aquí tenemos a Ricardito gozando del drag, yo no entiendo nada, esto nada más es para los jugadores que saben de baloncesto, pero bueno, aquí estamos en área acondicionada y estamos pasando un ratito de relax